No, 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 no lo entiendo No, 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 no No, 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 no demasiado aire yo lo pueda configurar y, bueno, pido algunas cosas a los actos que ya veis que por una parte no digo yo que sea tanto. Por pedir pides hasta que sea de 22. Exactamente. Hay gente que me lo está diciendo desde hace un tiempo, que ¿por qué sigo utilizando los actos de 22? Pues mira, por manía. Es que es por manía, por estética. Bueno, pues sin más, vamos ya al grano y os comento así por encimilla. Los actos de 2017 que he ido probando y que a mí me parecen una M, una caca, una ponzoña, un truñaco, un mon. Empezamos por los AMI. El AMI de 25 condensa siempre, o casi siempre por lo menos. Le coge el truco al algodón y tal, pero a mí me sigue condensando. Y a mí a un montón de gente, que no soy solo yo. Me estropea los mods, joder, se me pueden mojar los mods, meterse a la electrónica y es que no me gusta. Y aparte, el sabor que da es muy parejo al AMI 22. Yo no lo distingo realmente con el mismo líquido y que no, me quedo con el AMI 22. Y el AMI de 25 Dual Coil es meón de serie. Lo operes o no lo operes. Y además es un mamotreto, un cañón que tiene ahí, que es que eso ya es demasiado, tío. Que es que solo con abrirle el control de drenaje ya se te está prácticamente meando. En fin, que no, que es que me quedo con el AMI de 22. Para mí, el mejor de los AMI. Seguimos con otro de Gif Babe, el Pulse 22. Vale, de 22, perfecto. Plateadito, muy bien. Empezamos bien. Se le puede poner DRI 510 y todo, perfecto. Demasiado aire. Demasiado aire. Era un problema de aire. Solo, exclusivamente, por lo del aire. Que es que no se le puede coger ni aun cerrándole un ojo, dejándolo tuerto. A mí, al principio, dice, vale, venga, está bien. Pero al cabo de un tiempo, al rato, dice, joder, yo quiero una galada más restringida. Ya sabéis, esto es personalmente mío. Esto es puro, pura gilipollez. Es que, el aire. Y ya, si le tengo que poner otro defecto, sería solo que la resistencia va un poco alta. Tiene que ir colocada de una forma elevada al deck. Y no me gusta eso. Ponerla así y que luego los voltios cambian. A mí no me ha gustado. Ya está. Seguimos con los creadores de Geek Babe. Pero los que se fueron a Dandy Bay. Los que han hecho el Amis 25 Dual Coil. Prácticamente con otro nombre, que es el Killing. Le pasa ya, esto ya es peor todavía, que el Amis 25. Prácticamente, al abrirle los canales de drenaje, ya te chorrea. Y lo mismo, un mamotreto ahí, para encima todo el rato ahí con el trapito en la mano. Bueno, seguimos con el Chulú. El Chulú MTL. Este sí que me dio pena. Porque prometía y me gustaba. Pero es que el mecanizado es... Horroroso. Y además, la rosca dura. El sabor muy lejos de lo esperado. Y además, el control de drenaje más duro también todavía. Me dio pena darle materiales. Pero bueno, se le da. Typhoon G3 Mini. Este también me dio mucha pena. Me gustaba al principio y todo. Y es que hay algunos errores que no salen al principio. Este lo que le pasaba, que tenía también un mecanizado de mierda. Claro que yo también pillé el clon, me sigue a decirlo. Pero bueno. Tenía un mecanizado que estaba duro. Con el drip era con lo que se tenían que abrir los canales de drenaje. Si le ponía otro drip, ya lo desmontaba para rellenarlo. Y todos los canales de drenaje dando vueltas. Y el sabor tampoco era como para sopesar ese fallo. Wasp Nano RDTA. Lo pongo aquí porque, mira, aunque me gustaba mucho la idea y da un buen sabor, hay que apretar con cojones los tornillos para que no te desvaríe la resistencia. Para que no empiece de 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 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 1.0. Para ponerse de los nervios. Aparte de que hay que apretar muchísimo los tornillos con el hilo, al final, si quieres rellenar lo que es el depósito que trae, tienes que levantar el algodón y lo considero un follón. Es una pena, pero vaya, otra pifia. Es el turno de hablar del Hurricane 2. Yo pillé el de Copper Day porque, bueno, ya sabéis que los clones y tal... Y el caso es que la idea, yo cuando lo vi en texto, en fotos y tal, antes de comprarlo, me parecía una idea genial, ¿no? Un acto que prometía mucho. Pero que va, al principio, venga, me coge el truco, los fallos, los vasos pesando un poco y tal, pero... Cuando lo llevas usando ya unos días, te das cuenta de que las roscas son una mierda, de que el mecanizado es una mierda, y que se encasquilla. Se queda encasquillado, te cuesta quitarlo, cuesta mucho quitar las piezas, y además el Airflow se sobrepasa a un tope que tiene. Y un tope que en vez de llegar al tope, muchas veces se sobrepasa. Una decepción. Seguimos con el Skyline RTA. Ya hice un vídeo para contar sus mierdas, y vuelvo a decirlo. Aunque da muy buen sabor eso, hay gente que lo utiliza por eso, no compensa. Es una forma que hay ahora mismo para poner el drenaje de 20.000 formas, y lo tienen que poner para que prácticamente hagas bíceps. Porque es que eso estaba duro de cojones. Le cogía el truquillo y tal, pero tampoco había una forma para hacerlo fácilmente. A ver que tenías que rellenar. Para abajo, pa-pa-pa-pa-pa, y para arriba, a tirar de brazos, y otra vez lo mismo. En fin, es que me dio mucha pena porque me gustaba la idea. Esto era lo mismo. Me gustaba la idea, me lo compro, lo utilizo, y empiezo a darle fallos. Perdón. Cuando ya tiene muchos fallos, pues le doy matar ideas. Vamos a meter en todo esto un RDA más, que sería el Gobad, de Bandi Vape, que me lo vendieron como que tenía mucho sabor y tal, que me buscas información. ¡Oh, ha dejado buen sabor! Pues yo no sé si es que yo no le cogí el truco, si es que soy manco del brazo izquierdo y derecho también, pero es que yo no le sacaba ese sabor. De hecho, le sacaba más bien un sabor metálico, pero ve diferentes configuraciones de algodón y tal. Le sacaba al fondo siempre un sabor a rollo metálico, que tampoco está asqueroso, pero joder, si le saco eso, pues yo no lo uso. Matarile también. Otro RDA, Single Coil también, el Sentinel. El Sentinel, que lo pillé de SXCAD y bueno, este no me gusta porque es que hay que ponerle la resistencia con florituras, que si era torcida, que si era el algodón para acá, para allá y que tiene un sistema de ventilación de... Mira, lo reconozco, puede que sea yo un manco, pero yo le dediqué un tiempo diferente a ese tab y yo no le cogí el truco. No es tampoco un ancacharro malo, pero es que estamos hablando de mis opiniones, ¿no? Porque la opinión mía es que no le cogí el truco porque tenía mucha floritura. Era un ancacharro así un poco para ir de diferente y tal y... Terminamos con el Aeronaut RDA de 24, que ya no es solo que tú eras 24 y me gustas más lo de 22, sino que va en la lista porque no me gusta tener que poner el algodón como en forma de S, joder, ponérmelo normal, ponérmelo a un lado y a otro, no en forma de S. A mí eso no me gusta y, bueno, poco más le puedo decir al ato porque va muy bien. Lo que pasa es que entre lo del algodón en forma de S y que también es más feo que su puta madre, pues lo he puesto aquí también en la lista. Y hasta aquí la lista de los atos chungos que no me acaban de convencer. ¿Por qué quedarte con un ato que no te gusta viendo otras muchas opciones en el mercado? ¿Eh? Si no te compensa uno, ya sabes lo que tienes que hacer. Cada vapor es un mundo y en la lista hay atos que son muy afamados y valorados para muchos. Pero bueno, si para mí no cumplen, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo ponemos en la lista. Me despido diciendo que un besito para los que me quieren, dos besitos para los que no y recuerda que el vapeo salva vidas y salva vidas con el ato que le pongas.